La Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo mantendrá una vigilancia estricta al entrar en operaciones el nuevo sitio de disposición y la planta de tratamiento de los residuos sólidos del municipio de Otompe Blanco, ya que estará ubicado en asimilaciones del poblado de Churjas, sitio que alberga la laguna del mismo nombre. Bueno, aquí tendrá dos responsabilidades la empresa que entre en funcionamiento. La primera va a ser el instalar el nuevo sitio con todas las características que la ley regule. Miguel Ángel Nadal Novello, Procurador de Protección al Ambiente, señaló que la empresa Intransiso no solo tendrá que atendir los diseñamientos legales respecto al funcionamiento de la planta, sino también al diseñamiento donde actualmente se siguen depositando los residuos sólidos. El sitio no se va a quedar así el que actualmente conocemos, tendrá que ser cerrado y ahí es donde nosotros vamos a tener que estar muy pendientes para que todos los trabajos que ahí se realicen, pues lo que hagan es sanear el sitio lejos de que provoque algo más grave. Enfatizó que no se permitirá que la empresa concesionara para el manejo de la basura en Otompe Blanco violenta la ley, ni mucho menos que atente contra el entorno ambiental. Para Notivisión, José Palma.